¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estamos? Yo soy Marc y estamos en un nuevo vídeo de Los Bolos Juegan. ¡Los Bolos Juegan! Hoy vamos a jugar a Brawl Stars. Vamos a poder jugar y vamos a ver lo que nos pasa. Empezamos la batalla. A ver quiénes hay. Hay dos Dynamics. ¡Ojo, cuidado! Vale, vamos a ver ahora quién nos encontramos. Cogemos esta caja. ¡Eh, mira! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Uy! Que casi nos da, ¿eh? ¡Uy, no, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa! Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Casi me da! ¡Apúntele bien! ¡Casi me da! Y no os olvidéis de suscribiros y darle like. ¡Los Bolos Juegan! Vale, le hacemos la ulti y ya está, muerto. ¡Uy! ¡No! Le hemos matado a nosotros, pero ese nos ha robado el cubito. ¡Uf! Vale, ahora se va. Vamos a por él, ¿eh? Le damos uno y ya está, ya tenemos la ulti. ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! Nos ponemos aquí. Vale, recuperamos vida. Disparamos. ¡Uy! ¡Uy, Bell! ¡Hay una Bell! Y una Max. Bueno, la Max ya no me hace tanto miedo como la Bell. Vale, le quiero dar una más para recargarme la ulti y tirarme por ahí. ¡Uf! Vale, ya podemos escapar. Vale, tiramos esto. Vale, ahí hay un Dynamite o una Tara. Vale, era una Tara. ¡Uy, que nos mata! Nos activamos el Gadget. ¡Ya está! Suerte que no nos ha tirado la ulti, ¿eh? Voy a quedar tercero, seguramente. ¡Guay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau, guau, guau! No, 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 es que no podemos. ¡No! ¡Uy! Hemos esquivado la ulti. Si me da, no me quitaré toda la vida. Vale. A ver, pa, pa, pa. Disparamos. No, aquí me matan. Aquí me matan, es imposible. ¡Ay! Derrota, pero hemos quedado en tercer puesto. ¡Eh! Nuevo rango de Majestría. Vamos a poder jugar. A ver ahora qué vamos a hacer. Vale. Aquí nos encontraremos un Mortis. Mira, mira. Mira, ahí hay un Mortis. Aquí lo vamos a hacer y lo matamos. Qué bien nos ha salido esta cosa, porque ya he llevado muchos días de práctica y semanas, incluso. Y me ha salido, ¿eh? Bueno, va. Oye, el primo se ve un poquito peligroso, pero igualmente voy a ir a por él. Nos ha tirado el gadget. Vale, vale, vale. Tiramos la última. Tiramos la ulti. ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, nos han eliminado. Hemos quedado en puesto siete. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es eso que pone uno? Esto no es verdad. No. Vale, es esto. ¡Hala! Voy a cogerme un nuevo gadget. Este, la hipervisibilidad. ¡Hala! Yo sé para qué sirve. Sirve para que cuando tú utilizas el gadget, te sube uno de esas cosas que tiene Surge. Vale, hay una Bea, ¿eh? Vale, vamos a por el Surge. Ahí, el Buzz. Me he liado. Bueno, no da igual. Ahí no, le hemos dado la caja. ¡Ah, escapó! Hemos escapado, ¿eh? Hemos podido escapar. Como veis, como os he dicho, sirve para esa cosa. Vale, un Crow ha eliminado a un Rico. Vale, vale. Lo veo un poquito difícil esta partida también. ¡Ay, no, no, no! Se me ha ido el Wi-Fi. ¡Ah! Bueno. Vamos al pase. Reclamamos esto. Casi tenemos a Grom, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Championship! Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Y adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.